Hola, muy buenos días. No. Espérate. ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Tú te vienes? No, ahorita venimos a comprar. La pila. La pilipeza, que este es puro cemento. Sí. A ver, aquí estamos en un pedro, me voy a meter aquí arriba. No, 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 sí. Aquí voy a meter aquí arriba. Si no, vamos a ver nada. Ya está montado en tres. A ver. A ver, se lo puedo montar. Voy a empujar ya. ¿Cómo? Se lo restrejado, nada más. Vamos ahí. Ay, no. Estás pesado. Acabas de comer, va. ¿Qué le meten nada? No, 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 no. Ah, pues ahí se va reempar. No, mamá. Sí, se lo lleva nomás, mamá. Ah, así es. Ahí se va bien, también. Ahí quedó bueno, cabalera. Así es como la sube. Sí, la altura, va. Pues es el nivel, pues no se bajaron. Este es un regalo para una persona de... Mirá, ve cómo está eso. Este es un regalo para una persona que ya lo conocen, ya lo tienen hace más de todo. Este, mandaron esto con Mawish, pero Mawish ya está enfermo y no contesta el teléfono. Y la entrega la vamos a hacer ya. Es una pileta que donaron para Don Martín. Pues, se la vamos a llevar en estos momentos, pero como a mí no responde, no responde. Y ya está comprada y no sabemos cómo hacerle para decir el nombre o mencionar. No, mamá. Entonces, si un caso no nos responde, este, de todas formas se va a hacer la entrega y en otro siguiente video se va a mencionar la persona. El nombre, ojo, porque... Ahorita no sabemos cómo... Es porque eso él sabe, ¿verdad? Sí, con él se contactaron, entonces... Él sabe si hay que mencionarlo o no. Bien, sabe, sí sabe. Lo que pasa es que no responde. Vamos entonces, un chaval, ya vamos a ayudarlo a bajar porque ahí tenemos que moverlo. Ah, ya sí. Se va a tratar de llamar de nuevo. Hola, amigos. Ya estamos acá. Ay, se la ayudó. Es que no se va para el sol. Sí. Ya llegamos. Bueno, en el celular no se ve. Ya estamos acá, en casa de los más civiles. No, 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 no. La chica ya se cayó en un día más de vida. Acá, acá en el celular. Tocó, pero ya subió por el caso. La pila, me imagino. Me dio casi 5,000. Vamos a subir y vamos a continuar para adelante caminando. Hoy estamos comiendo muchas de nosotros. Oh, acá se encuentra. Ah, es que aquí está Don Robo. A ver, Pazumecho. Viene a encontrar a mi mamá. Viene a encontrar a mi mamá. Pazumecho, mi mamá. Pazumecho, mi mamá. Vamos grabando. Miren, güey, aquí nos vieron a bailar. Ahí está Petro también. Hola. Ah, esa es la Medali también. Bueno. No, nosotros teníamos preparada una comida aquí. Bueno, don Rubén. Ah, pero es que se está bien. Petro dijo que ellos preparan la comida con la ley, beba, entonces yo también vine. Bueno, no sé si van a comer. Vamos a ir a ver allá. Allá van a descargar la pila que se trajo para acá. No sé, no sé, el de familia. Pazumecho, es verdad. Por ahí, vamos a probar los temblores. Por acá van a bajar la pila. ¿De verdad, a tu familia? Pazumecho. Yo me imagino que tú vas a ir a la plancha. Para que quede ahí, cabal. Pazumecho, no le acordé aquí. ¿Será que cabe en esta plancha? No, yo le dije en mi mamá. No, yo le dije en mi mamá. Mira, abriga. ¿Cómo estaba ahí? No, no sabe. No, no sabe si va a ir a ver ahí. Sí, mira que sí cae. ¿Cabe o no? Sí, que sí. Puede ser bien. Tal vez quedaba en el espacio ahí donde caía la. ¿Dónde van a poner la pila? La verdad que no sé. ¿O sea que quedaría cruzada? No sé, algo así. ¿Tiene que caer bien? Cae abajo. Bien, chicas. No, no sé. No, pues. Ahí va más arriba. Ahí van a bajar la pila. Ah, sí, para que aguante el pesor de la pila. Y ahí Ingrid anda comiendo. Ay, esperame. ¿Qué les comió la fruta? Piña, sandilla, papaya y melón. Crick. ¿Y vos qué les comió? Ay, yo también lo mismo, pero... Yo traía mango. Yo traía mango. ¿Un dos pedacitos? Traía mango el mío también. Ya van a lo comiendo. Qué rico. Sí, vea rico. Yo voy a traer mango. Yo voy a traer mango. A la de ahí se estuvo mango, Maduro. Sí. Ella tenía un saladita. Eso pedí. Nosotros teníamos que venir y pelar eso tarde. Mira, pues, esto, ¿cómo se llama? Ya, ya, mandeo a una vez que se despertó. Estaba un poco malo. Dice que esta es de la familia Basquiat Mendez de Boston. Esta es la familia que está haciendo esta donación de esta pila. Gracias a Dios, don Martín está recibiendo muchas bendiciones en estos días últimamente. Y todo lo que está recibiendo es de primera necesidad, ¿verdad? Pila, no se quiera que ver. Mesas, sillas, algunas láminas, víveres, copitas. Nada de, ¿cómo le dije yo? Como cosas innecesarias, de todo lo necesario. Entonces, esto viene de parte de la familia Basquiat Mendez de Boston. Sí, muchas gracias a la familia. Por este gran apoyo a don Martín va, a doña Blanquita. Vamos a morir. Y a todas las personas que siempre miran nuestro video. Y andamos todos nosotros acá. Yo lo ordenamos a meter, ¿verdad? Sí, así nos lo digo. ¿No lo puedo meter, muchachos? Ah, pero que eso pesa y además se lo pago. Sí, se tape. Ah, de verdad. Ah, pero ahí cae el agua. ¿Cómo será? Sí, sí. Sí, ahí ya cae bien. Bueno. Ahí quedamos el todo de don Martín. Bueno, quedó el color bien bonitito. Está mal, que esta sombra va a ver la única que había. Sí, quedó la bonita. Casi si iban a quedar sin pilas. ¿Le gusta? Está bien bonita la pila. Ay, eso le va a servir de bastante. Así es. Para lavar ropa. Ah, no, hay bastante servicías. Ya, estoy si ya hay pila. Y doña Blanquita. Ahí está mostrando. Ahí está. Si querés, vamos a... Ah, bueno, primero que nada, don Martín, esto se lo hace, le hace este regalo. Eh, la familia Vázquez, Méndez de Boston. O sea, de Boston es el lugar que le dan este regalo. Entonces, si usted quiere mandarles a decir algo ahí, entonces... Sí, 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 lo que yo lo que quiero decir es que muy agradecido que este regalo que me han hecho, pues, para mí es una gran bendición, porque sinceramente lo necesitaba, pues, porque además solo en estos bañitos echamos agua. Ah, o sea que ahí, ahí se lavaba. Sí, ahí nos lavábamos, lavamos trastes y todo eso. Y como yo, a mí me duele mi canillo para estarme agachando, me costaba bastante estar haciendo eso, entonces, yo ahora le doy gracias a Dios por este regalo que me hicieron. Ahora ahí estamos. Entonces, lo que yo le digo, que Dios los bendiga donde quieras se encuentren, por este regalo que me hicieron, porque me siento feliz, sinceramente me siento feliz. Gracias. Sí. O ya no va a tener que agacharse. Ya no. Ya, ya. Ya, ya. Vamos a este, por ahorita se va a quedar así, y si hay, yo creo que ahí ya tienen permiso para sacar agua, ¿verdad? Tienen permiso. Parece que dan permiso, pues, ahorita, ahorita, no, 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 no he hablado yo con el don de ahí. Ah, no he hablado, ¿sabias? No, todavía no, como, no. Doña Blanca, pasa de nada. No sé ni dónde iré ni nada. No, no. No, no. Ahí estamos, Doña Blanquita, mire, eh. Ya tenemos. Le cayó de sorpresa. Usted, mire. Mira qué gran sorpresa. Sí, la mía. Está bonita. No olvidamos. Hoy sí va a ser más fácil para. Ponle una piedrecita a agua, yo. Para que caiga en el agua, si no se va a llenar ahí los hielos. No, fíjate, tal vez lo hubiéramos recorrido un poquito para acá. Para que el palito no haga todo. Ah, bien. Llegámoslo para allá. ¿Lo recorramos para acá? Sí, porque ahí no va a dar espacio para los palitos. Para que lo recorramos un poquito para acá, pues, aquí hay espacio para allá. Ajá. Permítame. Vamos a ver. Ahí van a levantar la piedra. Vamos a ver ahí. Un poquito más, pero para allá y para acá. Ahí estamos un poquito para atrás. Sí, para que el palito no le afecte. Ahí está ahí. Ahí está. No, ahí estamos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Está bonito. Ahí está, Sergio, también ve. Don Martín, cuéntanos ahorita últimamente qué es lo que la gente le ha regalado, digamos. Le han venido a entregar algunas cositas. Sí. ¿Qué es lo que le ha ayudado a la gente? Pues lo que me han ayudado es las láminas. Ajá. Sí. O sea que me mandaron una camita dobladiza para los nenes. Una cama dobladiza también. Sí. Y una estufa. Ah, una estufa. Una estufa por cilindros. Por cilindros. Ah, eso está bueno porque aquí ha venido todo. Esa. Una otra mesita. Ah, otra mesita también. Sí. Y un roperito plástico así pequeñito. Oh, qué bueno. Para ropa. Sí, para ropa. Eso es lo que nos han traído. Sí. Es una gran bendición. Por ahorita. Y víveras que también trajeron ayer. Ah, sí. Y la encicla del niño. Ah, sí. Están ahí. Ah, sí. Ah, ya viste. Qué bueno. Ahora, ¿cómo le va a hacer Don Martín? Que usted va caminando el encicla y lo va a dejar. Ah, sí. Ah, sí. Sí, porque sí. Se va a adelantar. Que ya estaba para pedir bicicleta. Que yo quiero una bicicleta. Y mire. Y la piñata, decía. Ah, la piñata. Sí. Sí, pues. Ella quiere que sea el cumpleaños. No, pero gracias a Dios. Las personas han apoyado aquí a Don Martín y a Doña Blanquita. Que la verdad es que sí lo necesitan bastante. Porque imagínate, ellos realmente sin nada. Ya, digamos que con la dificultad que los dos tienen de poder trabajar. Doña Blanquita, pues, depende de Don Martín. Ah, sí. Y Don Martín, como debe cuidarla siempre, está al pendiente de ella, se le complica. Más que todo, no solo se le complica trabajar por su pierna que está dañada, sino que se le complica porque, pues, ella está al tanto de su señora. Ajá. Entonces, a todas las personas muchachas que han donado, de la primera, digamos, donación hasta el día de hoy, siempre muchas gracias. Porque esto, digamos que es algo muy servicial. Porque ahí ellos llenan su pila y realmente esta pila sí se ve que está honda. Que guarda. Sí, ajá. Entonces, ya pueden lavar tranquilos. Mira cuál era el sistema que lavaban acá. Ah, sí. El que estuvo acá también tuvo pila, verdad, Marvin? Sí. Sí. Creo que la vendió. Ahí le contaba a él, dice. En cambio, aquí ya no se va a tener que agachar. El que lo regaló, le dijo que lo vendiera porque no lo podía llevar para él. Ah, ya, ya. Sí, fue porque como ellos se fueron lejos. Y pesan. Sí, pues, imagínate, a tener eso, a tener eso, es una gran diferencia. Sí. Ahí, este, los vendimos interrumpiendo su almuerzo, fíjese, pero el que no sabíamos, pensábamos. Vamos a ver aquí con Doña Blanca. ¿Cómo se siente, Doña Blanquita? Feliz y contenta. Lo que me trajeron ahorita la pila, me puse contenta porque ya me trajeron la pila que más precisaba. Y ahora que tengo la pila, pues la voy a usar mucho mejor, sí. ¿Y qué tal con el brazo? ¿Cómo va? Ahí, temprano me dolía mucho y me estuve que poner la venda para que, y me tomé una pastilla que él me va a comprar ahí nomás a la tienda. Sí, pues. Sí, pues. Y ahorita, pero ya se me quita un poquito el dolor. El riesgo, el dolor... Es algo bueno. Sí, le calma. Sí, le calma un poquito el dolor. Pero... Al parar vuelve esta vez. Al parar vuelve esta vez. Sí, creo que como lo tiene tierno, o sea, es reciente, podríamos decir así. El golpe, ¿no? No, de por sí eso siempre duele un poco. Sí. No solo que es hueso, no hay nada. Sí. Como ya está bastante grande, pues el hueso no pega luego. La muñeca. Sí, como la razón es de que ya un hueso viejo ya cuesta que pegue. Sí, cuesta. No es una creatura pequeña, pues luego pega. Ay Dios, ya que pega 15 días ya o menos. No, en 8 días, un niño si no lo tiene en 8 días ya no se puede. Ya el hueso empezó a encarnar, entonces ya queda así. Ya ahora digamos un adulto. Un adulto hueso más. Vamos a pasar un mes que... Es el dicho, ten cuidado ya porque después de los 30 los huesos ya no pegan rápido. Ah sí, vamos a robar los marcantes. Es decir, no aguanta. No lo rídele a mí, ya no me va a pegar. Entonces, mira pues lo que vamos a hacer ahorita, bueno, es conseguir una lámina. Porque aquí es donde se van a bañar, imagino yo. Ah sí, sí. Vamos a conseguir unas dos láminas aquí, ven, para tapar aquí. Para tapar aquí. Y tapar ahí. Para que... Ay, hayan quedado ahí. De más que todo, solo para que ellos tengan privacidad para bañarse. Allá no hay gente. Aquí tampoco, pero igual es bueno. Vamos a tapar aquí. Vamos a tapar esta área. Es como una luna. Ay, ahí la hoja. La luna de allá. Ya, la que falten se las vamos a conseguir por ahí. Porque realmente, este... Sí. Lo que la gente va a decir es donde se van a bañar. Y donde se van a bañar es aquí. Y más o menos que sí está al aire libre. Mira para allá, ve cómo se ve. Sí. Ahí está de una vez. Calle. Ah, sí. Mala onda. Ah, sí. Allá pasa la calle donde miran esta casita. Y allá hay un callejón donde pasan las personas. Y si no hay que hacer un aire, los puestos están ahí. Ah, si los dailes también van a bañar. Y no solo que hay palos aquí, calidad queda. Calia. Marraíos. Bueno entonces, vamos a dejar este video por acá. Ya no puedo ir láminas. ¿Para qué más? Muchísimas gracias a la familia Vázquez Méndez de Boston. Muchas gracias de todo corazón. Entonces sí, dejamos este video hasta aquí. Nos vemos. Adiós. 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 Nos vemos.